Hola, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos acá en la Embajada de México, en Costa Rica, donde hemos venido pues a darle nuestro respaldo, nuestro aprecio, nuestro agradecimiento al presidente de México, al hermano Anglo, ¿no? Y yo creo que qué mejor después de todo lo que está pasando, por defender nuestra democracia desde su país, desde su presidencia, qué mejor que todos y cada uno de nosotros compartamos esta información. Y ya que no podremos disfrutar mientras siga esta dictadura genocidio y criminal en nuestro país de una Embajada de México, acá en Costa Rica existe la Embajada de México y desde aquí todos juntos vamos a cantar la canción que simboliza la dictadura que nosotros estamos viviendo. ¡Hanlo! ¡El pueblo está contigo! ¡Hanlo! ¡Hanlo! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Hanlo! 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 Para los corruptos, vueltos millonarios, para los corruptos, balas y misiles para nuestro pueblo, balas y misiles para nuestro pueblo. ¡Alo, escucha! ¡El Perú está contigo! ¡Alo, escucha! ¡El Perú está contigo! Perú y México unidos por la democracia, para el pueblo unido, jamás será vencido. ¡No! Gracias, Pablo, mil gracias. No nos dejes solos, no nos abandones. Tú sabes muy bien que un Congreso repudiado por más del 97% de la población del Perú no vale, no sirve para nada. Hoy ellos tienen las armas, hoy ese grupo elitista que ha venido pues soslayando y ha aumentado la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país a más del 42% de todos los peruanos, hoy van a querer alejarnos de todos. ¡Pero el pueblo es pueblo! ¡Pero el pueblo es pueblo! ¡Y tú, Pablo, siempre serás nuestro hermano! ¡Eres nuestro hermano! ¡Va caer la dictadura porque va a caer! ¡Abajo la dictadura de Dinamo Luarte! ¡Abajo! ¡Abajo Dinamo Luarte! ¡Abajo! 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 ¡Abajo los corruptos que están metidos en los poderes del Estado de nuestro Perú! ¡Abajo! Este Congreso de Organizaciones Políticas Secundarias y Cifra de Criminales ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Congreso, escucha! ¡El pueblo te refugia! ¡Congreso, escucha! ¡Allo es nuestro amigo! 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 Bueno, venimos a agradecerle al presidente de México, ya que no tenemos una embajada en nuestro país. Esta es la forma en que terminamos nosotros de seguir luchando por nuestro país. Muchísimas gracias, Carlos. A todos ustedes, por favor, compartan esta información. Que el presidente de México sepa que el Perú y los peruanos, honestos, valientes, que luchamos contra esta dictadura, estamos con él y que nuestra próxima parada será su país en México. Siempre vamos a estar con ellos. Gracias, 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 México. A la una, a las dos, a las tres. Gracias, 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 México. Gracias, 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 México. Gracias, 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 México. Gracias, gracias, México. ¡Haglo, escucha! ¡El Perú está contigo! 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 Y vamos a recuperar la democracia y así vamos a poner en algún momento que vuelva la embajada de México en nuestro país, así como está aquí en el hermano país de Costa Rica. ¡El pueblo unido! ¡Haglo el pueblo! 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 Perú y México unidos en un solo corazón, hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias, Amla, por recibir a la primera dama de la Nación! ¡Gracias!